Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Andy, me presento para todos los que no me conocen y son nuevos por este canal. Espero que mis videos les agraden y si es así, no olvides suscribirte aquí en la parte de bajito que dice en el tarrojo, suscribirse, activar la campanita para notificaciones todas, para cada que esté aquí compartiéndoles alguna ideita, un titsito o mitoteando un ratito, pues no te pierdas el videito. El día de hoy les tengo un videito de unas compritas acumuladas que tengo que he ido comprando poco a poco para decorar nuestro pequeño departamento. He comprado algunas cositas para la sala, otras para la cocina, algunas para el baño y voy a comenzar mostrándoles las de la tienda de Didis, donde encontré unas piezas súper buenas, bonitas y a un precio súper económico. Así que si te interesa saber cómo conseguir decoración de muy buena calidad, hermosa y a un muy muy buen precio, no te vayas, tráete tu cafecito, tu refresquito, tu quesito, alguna botanita y acompáñanos en este videito. Salimos aquí a buscar algo de la decoración para la casa. Y aquí encontramos que había unas carretas que tienes que cargar así, pero en vez de cargarlas así, tiene rueditas abajo. Así. Y pues aquí es muy bien. Y ando buscando una colcha, quiero algo que no sea tan grueso, quiero algo ligerito, porque aquí pues ya no es tan frío como en San Francisco, aquí es caluroso. Y yo cuando estaba viendo con la carretas, aquí no sé si puedan ver, miren, me rostó que la piel más aún se me quedó una madre. Así que ando viendo algo ligero, pero blanco, estos changuitos no me lo dejarían. Rojo me agrada, me agrada esta roja, vean. Me agrada esta y me agrada esta de acá de arriba también. Es rojo pasión. Creo que sí me voy a dar una roja. O es azul, no hayo. No hayo qué color decorar el cuarto. Oh, acá es una moradita. No, rosa no, porque somos... Son la mayoría niñas, niños, querida. En casa son más niños que niñas, entonces luego me regañan porque pongo rosa. Así que... A ver... ¿Qué encontramos? No me olvidamos de pie. Esta me gusta también. ¿Esta? ¿Y esta no? ¿Y esta no? No, o sea, no. ¿Mamá? Claro. Esto también me agrada. Ay, Nacho, Nacho, Nacho. Creo que me voy a llevar la roja. Sí, me voy a llevar la roja. Roja pasión. Mira, no está súper barata, pero es tamaño. Sí, me lo ha quedado así, sí, sí, fue. Bien, súper barata, 10 dólares. Y ahora solo voy a buscar unas fundas. A ver, déjalo. ¿Qué importa la flor si ni se quiera hacer verdad? Vamos a buscar unas fundas. Ya me encontré el comal de las heridas. Ay, la estufa. Shh, cállate. Este es chiquito, este está bien. Está plano de abajo, así que se puede poner bien en la estufa. Ah, 23. Y el grande. El grande está en 30. Pero baratos y prácticos. Estos bols también están bien para cuando se están mal. Ya llamo acá. Hola, mis hermosas. El día de hoy les tengo un pequeño haul de la tienda Diddy's. El día de hoy fui a comprar un poco de cuarentena, ¿no? Para poner en la sala, un poquito en el baño y unas cositas que necesitaba para la cocina. Voy a comenzar con esta colcha que me costó $9.99. Es súper barata, chicas. Es tamaño queen size y en verdad me encantó porque yo buscaba una colcha así súper veladita porque aquí es bastante caluroso como para tener colchas así muy duras y salidas y puede súper económica. Me gustó el color, pero no recordaba que yo ya tenía una colcha de este color. Así que voy a cambiarla a mí en color rojo, naranjita, como entre mamés, naranja. A rosa y gris. Pero yo me voy a cambiarla por una colcha roja que me va a servir como para lo que es la época de Navidad, el 14 de febrero y todo eso. Y pues esta se va a regresar a la tienda. Agarré este tapetito también. Este me costó $4.99. Este es para mi fregadero porque pues ustedes saben, cuando está lleno fregando se hace enmanchadero en el piso y esto a mí no me gusta. Así que agarré este. Porque pues como se dan una idea voy a decorar entre tonos azules, un poco rosas, un poco grises y así muy primaverales, ¿no? Para la primavera, que ya empezó el 21, pero no de coro, chicas. Voy a hacer la deparación un poco tardecita, pero pues bueno, nunca es tarde. Y agarré esta brochita también. Esta la quiero para la parte aquí de la sala porque no me gusta que se sienten solo en el culo sillón. Yo quería un color gris más oscuro, pero ya no lo tenía en la tienda. Entonces agarré este que se parecía. Era un poquito nada más para que, pues puede ser, atenuar un poquito más la mura. Ustedes saben que con niños en casa es bien difícil mantener las cosas impecables. Entonces las muras se pueden lavar, es lo bueno. Pero pues sí, quiero tener siempre una cobijita aquí para que cuando ellos vengan, se sienten y suban sus pies, pues pongan la cobijita y me ayuden a mantener más tiempo limpio los sofás. Así que esta para eso la quiero y pues un poquito de decoración también. Otra cosita que agarré fue esta charolita que estaba súper barata, chicas, $9.99. Yo he estado buscando por todos lados y en todos lados no las hallo a menos de $20 dólares. Entonces sí se me hizo bien, bien baratísima, $9.99. Y dije, no, pues de aquí soy. Quería una más grande, pero ya no había, solo había el tamaño mediano. Pero me dijeron que sí había más, el tamaño más grande, pero pues este, ya se habían terminado. Que esos volaban pues rápido y estaban como en 18 tamaño grande. Este es el medianito, así que este lo voy a usar para el baño. Este lo voy a necesitar para el baño. Y pues $9.99, súper económica. Después de ahí agarré también este que es para colocar mis cucharas sucias en el, cuando estoy cocinando, necesitaba $2.99, también lo agarré color floral. Y agarré también unas pinzas para la cocina que necesitaba en $4.99. Y yo andaba buscando mucho así, chicas, si fueran de goma, porque todas mis ollas son de teflón. Entonces quiero como conservarlas lo mejor posible durante más tiempo. Y si uso cucharas de fierro, pues raya el teflón o la porcelana, lo que sea, tenga tu olla. Entonces estas ayudan como a conservar muchísimo más bien las ollas. Lo que es silicón y goma. Aunque yo les aconsejo que sean de silicón, porque la verdad que es como si solo goma plástica, como que se va desbaratando con el calor y el silicón sí como que aguanta más el calor. Agarré este vasito para el gorrito, $3.99. Agarré estos set de seis vasos, dos, cuatro, cinco, a $2.99 para el enano. Porque no me gusta darle el video porque hacen caos siempre, chicas. Agarré este martel para mi decoración también a $3.99 en el primordial. Agarré una agenda que necesitaba también en el primordial, $2.99. Y agarré también este, es un organizador para la despeja, este $3.99. Agarré estas servilletas, $3.99 también. Y los zapatos para la despeja, este tapete para la entrada, como les digo, quiero colores frixes y así. Este tapete para la entrada. Y este tapete para las servilletas, este es para la cocina. Este lo agarré en, este se me casó. Este estaba en $4.99. Y me agradó porque como es aquí para la entrada en la sala, pues combina bastante bien con la sala. Entonces me agarré ese. $4.99, $4.99, este es para mis servilletas en la cocina. Agarré estas que andaba, buscamos más ollas rosas. Porque como pueden ver mi cocina es rosa. Entonces quiero como meterle contrastes como lo que es rosa, blanco. Mis electrones son blancos. Entonces quiero poner como entre colores rosa, blanco, dorado. A veces dorado, a veces combinar plateado o así. Para, dependiendo de las decoraciones de cada preparado. Así que estas vamos a hacer para este tapete. Estas me salieron en $10.99 y el tapete se siente grueso. Así que se las superen. Y agarré también este macetito. De $3.99, también para mis decoraciones. Ya, súper barato y súper bonita. Pienso, agarré darle en el baño. Todo el haul de nuestra tienda Didi el día de hoy. Y estén pendientes de la decoración que la haré futuramente. Yo creo la semana que entra. Así que no se pierdan como más o menos quedan las cosas ya colocadas en su lugar. Hola, hola chicas. Aquí les voy a enseñar unas compritas acumuladas de Marshall. Es, empezamos con estas lijas de $3.99. Se las quiero incluir también porque agarré un poco de decoración para hacer la decoración de la cocina. Agarré estos guantes para el ejercicio de $4.99. Estas ligas de $1.99. Y estas pesitas que me hacían falta también de $5.99. Y son de 5 libras cada pesita. Agarré estos que nos encantan aquí en la casa. $3.99. Palomitas de caramelo. Ahora vamos a la tienda, no faltan. Y agarré esta bandeja para la decoración de la cocina. $7.99. Bastante económica. Agarré esta para los tés, para guardar los besitos. Para la decoración. Esta salió bien económica, $4.99. Y agarré, estaba junto con su azucarera. De $3.99. Ya nada más me falta para el café. Esta es la del café, pero no hay así comprar para el café soluble o para las cápsulas. Así que ando viendo eso. Ahorita fueron las compitas que agarramos. Y pues espérense a checar el video de la decoración. A ver cómo nos queda una pequeña decoracioncita en todo lo que es el departamento. Así que si tienes áreas chiquitas, tu cocina chica, tu sala chica, tu departamento chiquito. No te pierdas el video de la decoración porque te va a servir muchísimo. Así que las veo en el próximo videito. Gracias por acompañarnos en un videito más chicas. Si ya sabes, si te gustaron las cositas que compramos. Si te gustan el contenido que compartimos aquí cada semanita. No olvides por favor suscribirte al canal. Por echar la campanita para que cada que venga el contenido. Les damos aquí todas las glamurosas hermosas juntas mitoteando. Y no te olvides de compartir con las comadruquis, con las primas, la tía, la hermana, la cuñada, la sogra. Con quien tú crees que le interese lo que hacemos aquí. Lo que les compartimos aquí. Las ideas, tipsitos y todo eso. Y mil gracias por su apoyo chicas. Hasta el próximo videito. Besos, bendiciones. Y hasta la próxima. ¡Gracias!